Por su imprudencia al conducir exceso de velocidad y no respetar su alto en la esquina de la calle 18 con Victoria del barrio de San Román, un conductor impactó fuertemente del lado derecho a un automóvil particular, proyectándolo hacia un poste de la Comisión Federal de Electricidad. En el interior del vehículo golpeado, viajaba una familia entre la que se encontraban dos menores de edad, mismos que fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, pues sufrieron shock nervioso. Los daños materiales ascendieron a más de 80 mil pesos. Con información de Crystal Q e imágenes de Oscar Pacheco, Telemar Noticias.